Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a hablar de Doña Sofía porque ha tenido un gesto que ha llamado muchísimo la atención. El pasado fin de semana, como todos ya sabéis, era uno de los días más esperados para Doña Sofía porque se casaba a su sobrina después de haber tenido que aplazar en diferentes ocasiones la boda y además por cuestiones importantes, sobre todo la última de ellas, el fallecimiento de su padre, el hermano de Doña Sofía Constantino de Grecia y finalmente llegaba ese día. Era un fin de semana, el viernes veíamos cómo hacían esa preboda donde estaba Doña Sofía junto a sus hijas que le estaban dando ese apoyo, sobre todo después de que ya salieran esas fotografías de Bárbara Rey y Juan Carlos. Pero ese gesto que tuvieron sus hijas Cristina y Elena y no solo ellas sino tres de los cuatro hijos de Cristina que también estuvieron todos juntos en esa boda, faltaron algunos de los que tendrían que haber estado que son sobre todo Felipe porque se casaba su prima pero también era muy llamativo, no Leticia porque ya sabemos que ella no suele acudir a este tipo de cosas, le encanta pues no dejarlos tirados sino no acudir a celebraciones íntimas de la familia, por otro lado seguro que estuvieron mucho mejor sin ella pero tampoco se entiende por qué el de Honor no está en este tipo de actos y sobre todo apoyando a su abuela en estos momentos que como yo creo tienen que ser complicados por todo lo que está saliendo a la luz sobre su marido porque todavía continúan siendo marido y mujer y ella para mí es la gran humillada de todo esto. Todavía se sigue hablando a día de hoy de ese look que llevó Irene, la hija de Cristina pero no solo eso, ahora se han dado cuenta de un pequeño detalle y yo creo que ese detalle ha sido una manera de decirle a Leticia y a Leonor, vosotras dos me hacéis este tipo de desplantes en un día tan importante para mí bueno pues yo con un pequeñito gesto voy a hacer que todo el mundo se dé cuenta de quizá quién es mi nieta favorita fijaos que Doña Sofía tiene unos cuantos, bueno pues está claro que ella se ha decantado por Irene el triunfo del look de invitada de Irene Urdangarín del vestido de su madre a los zafiros que cogió del joyero de su abuela Doña Sofía pero es que no simplemente que llevara fijaos un vestido de su madre algo que a veces hemos visto en otras monarquías donde Cristina le dejó claro que ella tenía que ser más importante que ella misma algo que ya sabéis que con Leticia no sucede pero no solo eso sino que le dieron más importancia todavía de hecho el vestido también que llevaba el día anterior en esa preboda a mí me pareció espectacularmente elegante además es que es muy guapa Irene la verdad es que no podemos decir otra cosa fijaos en esta foto donde se ven esos pendientes pero no son lo más llamativo los pendientes sino lo que hay alrededor Irene Urdangarín fue una de las invitadas a esa boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar una de las que más llamó la atención sobre todo por su belleza y por lo elegante que iba acaparó todos los flases de la prensa y muchísimos titulares llegó a la iglesia de Atenas donde casualidad o no es el mismo lugar donde se casaron Juan Carlos I y Doña Sofía allá por el año 1962 deslumbró con ese vestido que pertenece a Cristina y ahora hemos conocido que no era lo único que llevaba que no era suyo porque también llevaba unos pendientes de Doña Sofía unos pendientes muy vistosos del joyero privado de Doña Sofía y de hecho es la primera de las nietas de Doña Sofía que ha aparecido con una joya suya en público ni Leonor ni Sofía ni Victoria Federica la hemos podido ver en ninguna ocasión con ninguna joya de su abuela claro no sabemos si por qué igual ninguna de ellas tres quieren llevar algo de su abuela o su abuela no les ha dejado que lleven algo suyo yo creo que más bien es lo segundo que lo primero porque igual Leonor simplemente por hacer algo parecido a lo que hace su madre que en alguna ocasión le hemos visto llevar alguna joya de Doña Sofía es cierto incluso Doña Sofía llevaba un lacito en esa boda que hemos visto en alguna otra ocasión a Leticia con ese mismo lazo y en otras ocasiones también lo hemos visto así que sería completamente entendible que aunque fuera solo de cara a la galería como hacen siempre que Leonor llevara algo de su abuela pero no la hemos visto y la primera ha sido Irene Urdangarín Doña Sofía le ha prestado a Irene quien dicen que es su ojito derecho una de las piezas personales que ella misma ha lucido en muchas ocasiones es una joya de la familia real española esos pendientes elegidos por Irene son de oro amarillo con pequeños zafiros en el cabujón acompañados de piedras de luna también tallados en la misma forma Doña Sofía posee el collar a juego no son solo los pendientes pero Irene decidió llevar solo una de esas joyas se desconoce la procedencia de ese conjunto ya sabéis que a veces son ellos mismos los que los encargan y otras veces se los regalan y ya vimos en el año 1995 en una recepción en el Palacio Real de Madrid con motivo de la celebración de la inclusión de España a la Unión Europea como Doña Sofía llevaba esos mismos pendientes y aquí tenemos esa imagen de ese año donde aparte de los pendientes que ha lucido Irene también llevaba ese collar que nos han dicho que tiene a juego es solo cuestión de tiempo que veamos también a Leonor o a Sofía llevar alguna joya de su abuela lo que llama la atención es que no haya sido Leonor la elegida para este privilegio sin embargo hay que recordar que algo llamativo es que la infanta Sofía no tiene ni siquiera agujeros en las orejas porque Leonor sí que lleva pendientes desde que tenía 8 años pero es tradición no hacer agujeros a las niñas en la familia real hasta que ellas lo decidan o sea a día de hoy con 17 años que tiene Sofía todavía no ha decidido llevar esos agujeros así que está claro que de momento Sofía no va a poder llevar ningún tipo de pendiente de su abuela aunque podría llevar cualquier otra joya porque el joyero real es inmenso incluso no solo de su abuela sino también de su madre tampoco hemos visto por ejemplo como la infanta Sofía ha llevado otro tipo de joyas como por ejemplo pulseras solo la hemos visto con pulseras de tela parece ser que no le deben gustar mucho las joyas o quien sabe igual tiene algún tipo de alergia da la sensación que Sofía que no le gustaría mucho las joyas en cambio Leonor sí que la hemos visto con pulseras, anillos, pendientes en diferentes ocasiones incluso en ocasiones importantes como por ejemplo cuando entregó los premios princesa de Asturias la hemos visto con ya algunas joyas que sí que son de Leticia por eso llama la atención que no lleve nada todavía de su abuela ha llevado pendientes con diamantes, oro blanco o aguamarinas pero de momento lo que queda claro es que ninguna de las dos han llevado y no se prevé que dentro de poco lleven esas joyas la que sí lo ha hecho ha sido Irene y como ya hemos dicho llevaba ese vestido que también era de su madre que lo llevó en un acto en Nueva York en el año 2010 durante la entrega de los premios Sorolla y 14 años después lo ha lucido Irene la verdad es que espectacular no sé vosotros qué opináis como siempre me podéis dejar todos vuestros comentarios a ver qué pensáis vosotros si es decisión de Doña Sofía o es decisión de el resto de nietas aunque como bien nos han dicho a través de Vanitatis Irene es el ojito derecho de su abuela espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo